Ahí hubo un motín que trajo mucha pena y mucho dolor en ambas familias, tanto de Villa Altagracia como San Cristobalense y de Jaina, los cuales murieron 23 personas carbonizadas. Yo lo agarraba para montarlo en una camilla y me quedaba con los pedazos, como si era un cerdo en el tiempo de Navidad, carbonizados. Y muchos bebían leche desesperada así, y morían porque se espamaban. Eso vino a causa de los capitaleños, querían tomar control de la cárcel, arrebatárselo a los San Cristobalenses, y ahí vino esa tripulca. Pelea en ambas bandas. Tú por quitarme el control y yo por no dejármelo quitar. A ellos se apoderaron de una celda a la cual les decían solitaria, y agarraron rehenes, y lo metieron ahí, quemaron colchas, le tiraron agua al piso, y le pegaron la corriente a la puerta. Y ahí se prendió todo. Ahí se prendió todo. ¿Cuántas personas murieron ahí? 23 personas murieron ahí. No, eso era prohibido. Eso era prohibido. El abuso no se aceptaba ahí. Todo el mundo tenía que respetar. Todo el mundo tenía que respetar. Los robos, éramos en contra del robo. ¿Qué pasaba cuando una gente robaba? No, si robaba se castigaba. Le daban cuatro palos en la masa de la nariz para que no lo vuelva a hacer. ¿Ustedes llegaron a darle pelas a la gente ya? Yo no le daba, pero otro, el probó, mandaba a darle. Entonces yo levantaba y digo, ya está bueno, ya él no lo va a hacer. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho, para que nos ayudes a seguir creciendo en este canal. Señores, en el día de hoy, buscando nuevamente historias interesantes para todos ustedes, estoy aquí con un señor de nombre Azarilla, ¿es verdad? Azarilla de la Cruz. Azarilla de la Cruz. Les cuento, este señor tuvo un tiempo preso en lo que es la cárcel de Najayo, ¿cierto? Y en la fortaleza primero. Y tiene, yo sé, una historia súper interesante, que será muy entretenida para nosotros, pero también de mucho conocimiento. Bienvenido, mi hermano. Bienvenido, mi hermano. Mi nombre es Azarilla de la Cruz, estamos aquí para darle un relato de lo que es vivir en la cárcel. La persona que comete un error en el marco de la sociedad y cae a la cárcel, se da cuenta cómo se vive en ese marco carcelero. Azarilla, ¿qué edad tiene usted? Yo tengo 62 años de edad. ¿Y cómo fue su crianza? Bueno, la crianza mía fue derecha. La crianza mía fue con conducta, con respeto. Donde mi papá nunca echó un San Antonio. Mi papá me aconsejaba y me decía, caray. Cuando me decían, era quitándose la correa para darme el fuetazo. De ahí viene la conducta mía. Usted le crearon un ambiente muy derecho, muy correcto. Exactamente, un ambiente también a nivel político, mi papá era político. Un hombre muy serio, un hombre que no dejó tachas, sino lo que dejó fue buen desarrollo en el municipio de Jaina. ¿Y a qué usted se dedicaba en su juventud? En mi juventud me dediqué al ciclismo. ¿Usted era un atleta? Yo era atleta, yo fui el mejor de la República Dominicana en ciclismo. En el 1974, ocupó un renglón primero que Félix Sánchez en atletismo, lo hice yo en ciclismo. El cual fue arropado por la bandera de la República Dominicana. Ok, está como lloviendo. Vamos a seguir, que hay una nube. Azaria, usted sabe que el concepto de esto es principalmente conocer las historias de la persona que lo llevó a la cárcel. O sea, un poquito de su historia. ¿A usted qué lo llevó a la cárcel? Bueno, a mí me condujo a la cárcel. Un apresamiento, acusándome de una droga que tiraron en Nahayo, en el patio de la Universidad La Unfo. El cual yo fui enredado a eso porque había venido de Estados Unidos. Me hicieron partícipe a esa droga que encontraron en aquel tiempo en el patio de la Universidad La Unfo. Ahí los dueños de esa droga fue Dominga Abreo, alias Minguita. Y Julio Siminián Acevedo y Juan Vidal eran los dueños de eso. Juan Vidal tenía un cuerpo como el mío en aquel tiempo. Una estructura física bien desarrollada. El cual la imagen hubo confusión. Y la dueña de la droga que se le ocupó, le dijeron, ese es. Y ella dijo que no, que era más bajito que yo y que era fuerte. Ese delito me condujo a la cárcel, cual viví en la fortaleza por cinco años, dos meses y veinte días. Me hice tan famoso allá que ayudaba a los de menos ingresos, a los que le dicen rana, a los que duermen en el piso. Esa gente, yo con mi dinero, bajo mi sudor, yo le daba buena comida. Fuera parte de la que daba la cárcel. Le daba una comida buena, un alimento bueno. El cual pudieran tener sustento para hacer sus años que tenían que hacer. Sí, porque usted, antes de la entrevista, usted me estaba hablando que usted implantó un respeto, que usted lo respetaba mucho. Exactamente. Por algunas obras de caridad que usted hacía ahí. Exactamente. Bueno, cuando ingresé allá, le compré una panadería a uno que se iba de libertad y se la doné a Radamé. Él es de aquí, de San Cristóbal, trabajó en el camión de la basura, en la gestión gubernamental de Raúl Mondesí. Radamé manejaba un camión de la basura. A ese yo le regalé la panadería y lo surtí con la harina y todo. Y me dijo que cuánto había para mí, yo dije que no, que eso se lo mandó Dios conmigo. Ok, pero ¿cómo usted se hacía con los ingresos ahí? Con los ingresos, yo era que los recibía y los acomodaba. Sí, pero ¿de dónde usted recibía los ingresos? O de parte de mi mamá, de un colmado. Su mamá tenía un colmado y le ayudaba todo. Y también dinero que yo tenía guardado. Está bien, en el momento que usted entra a la cárcel, ¿cómo los recibieron? ¿Allá hubo un tipo de problema? No, no, no hubo problema. ¿Qué tiempo le cantaron a usted? Cinco años de condena. Y me recibieron como un líder. ¿En la cárcel? En la cárcel. ¿Usted conocía gente allá? Sí, conocía gente allá cuando yo caí a la fortaleza. ¿Ahí los recibieron usted como un líder? Me recibían como un líder y todo el tiempo puse la paz. Cuando había problema, yo tenía un bate, el cual penetraba al pleito y tiraba batazos para ambos lados, para que ellos no se amacheten ni se apuñalen. Esa era la ley. Hacía reuniones de conducta en la cancha. Lo sentaba todo y le daba charla de disciplina, charla de respeto. El cual había ranas que cogían cigarrillo y café a la paletera que vendían allá. No le llegó visita y lo querían matar. Yo me echaba esa responsabilidad y digo, déjalo tranquilo y toma lo que él te debe y sigue caminando. ¿Y cómo usted se fue ganando ese respeto? O sea, ¿qué cosa precisamente usted llegó a hacer? Bueno, yo llegué a hacer allá un tipo de persona que clasificaba un probó para nosotros hacer una elección y ponerlo. Un probó viene siendo el representante de la cárcel. ¿Y cómo se hacía eso? Eso se hacía bajo reuniones, bajo votación. O sea, usted hacía unas elecciones para poner un probó. Para poner un probó hacíamos una elección. ¿Y qué se necesitaba para un probó ser líder allá? O sea, ¿cuáles condiciones debería tener una persona? Para ser probó, tener un respeto. Tener un rango en el tilleraje. Ah, este es fulano de tal. Todo el mundo lo conoce, hay que respetarlo. Ejemplo. Luis Quitateni, de la 42 cuando llegó. Fue un tipo clásico, rabioso y de todo. Pero aparte de su rabia, él era... Se podía manipular. ¿Era manejable? Era manejable, exactamente. Tenía mucha humildad también. Era partícipe para cocinarle a los ranas. Y nosotros evaluábamos a ese tipo de personas. Hacíamos una votación y lo poníamos. Cero abuso. Mucho respeto. Así se te olvidaba algo en el baño y se te devolvía. ¿Viste? Nadie robaba. ¿Entendiste? Y todas esas cosas evaluaban a la persona para clasificarlo y ponerlo como representante de la cárcel. Probó, como se dice vulgarmente, diría yo. O sea, esas eran las condiciones que debería tener un líder. Exactamente. Tenía que tener un rango en la calle para poderse probó adentro. ¿Y eso duraba cierta cantidad de tiempo? Como los gobiernos. ¿Tenía periodo? Exactamente. Llevaba un periodo de cambio. Si veíamos que tú lo ibas haciendo mal, ya teníamos otro para sustituirte a ti. Por eso le daban los cambios. Exactamente. ¿Sabes, señores, que estamos grabando la entrevista bajo agua? Esperemos que la cámara no nos dé ningún tipo de dificultad. Estamos aquí con una persona que hizo tiempo en la cárcel de lo que es Najayo, ¿cierto? Sí. Entonces, estábamos hablando de lo que era que usted... Por ejemplo, en el caso suyo, ¿le tocó ser probó? No, nunca, nunca asumía ese rango. Porque nunca me ha gustado maltratar a un infeliz. Al contrario, yo cogí el cargo del infeliz, la deuda de él, para que no me lo atropellen. Porque tú sabes que el que es probó y es representante de una celda, por cualquier cosa agarra un garrote y le entra garrotazo a esa persona. Ok. ¿Cuáles son las ventajas y los beneficios que tiene una persona que es probó? Cuando él probó o la que es de un síndico aquí. Hay que pagar impuestos, todos los callejones, cuando la visita se va. Tiene que pagar el impuesto a él. Es un negocio. Es un negocio. Tiene que pagar para la basura. Todo es un negocio. Todo es un negocio. Exacto. Ahí hubo un motín que trajo mucha pena y mucho dolor en ambas familias. Tanto de Villa Altagracia como San Cristobalense y de Jaina. Lo cual murieron 23 personas carbonizadas. Yo lo agarraba para montarlo en una camilla y me quedaba con los pedazos, como si era un cerdo en el tiempo de Navidad. Carbonizado. Y muchos bebían leche desesperada o así. Y morían porque se pamaban. Eso lo vi yo. O sea, prendieron la cárcel. ¿Y cómo se dio eso? Prendieron la cárcel. ¿Por qué se dio eso? Eso vino a causa de los capitaleños. Querían tomar control de la cárcel. Arrebatárselo a los San Cristobalense. Y ahí vino esa tripulca. Pelea en ambas bandas. Tú por quitarme el control y yo por no dejármelo quitar. A ellos se apoderaron de una celda a la cual les decían solitaria. Y agarraron rehenes. Y lo metieron ahí. Quemaron colchas. Le tiraron agua al piso. Y le pegaron la corriente a la puerta. Y ahí se prendió todo. Ahí se prendió todo. ¿Cómo cuántas personas murieron? 23 personas murieron ahí. ¿Y usted cómo se salvó en esa ocasión? Yo no estuve en esa celda. Yo estaba en la celda 14. Yo estaba en la celda 14. Eso se formó inesperadamente. ¿Y ahí mismo el juidero? Exactamente. ¿Qué otra vivencia usted que nos pueda contar aquí? Bueno, yo tuve una conducta allá en la cárcel. Que yo salía de la cárcel al mercado solo, sin custodia. Un preso de buena conducta. Bueno, en el trabajo que tengo, tú viste la imagen ahí ahora mismo. Y eso me evaluó mucho. Mi forma de ser humanitariamente. La cancha la reparé. Le puse tablero. Le puse aro. Le puse malla. Compré dos bolas con mi sudor. ¿Viste? ¿Qué hacía? Trabajo voluntario ya. Voluntario, exactamente. Ayudar al infeliz. A un enfermo yo lo gestionaba de una vez. Iba a la alcaldía desde una vez. Y sacaba un conduce para que lo lleven al hospital. Para que lo atiendan y no muera ahí adentro. Toda esa obra de caridad Dios me hizo hacerla. ¿Y si algunos presos, ya por sus condiciones o por su entrada económica, querían abusar de otra persona más indefensa? No, eso era prohibido. Eso era prohibido. El abuso no se aceptaba ahí. Todo el mundo tenía que respetar. Todo el mundo tenía que respetar. Los robos, éramos en contra del robo. ¿Qué pasaba cuando una gente robaba? No, si robaba se catigaba. Le daban cuatro palos en la masa de la nariz para que no lo vuelva a hacer. ¿Ustedes llegaron a darle pela a la gente ya? Yo no le daba, pero otro, el probó, mandaba a darle. Entonces yo levantaba y digo, ya está bueno y él no lo va a hacer. Claro, porque había que castigarlo. Había que castigarlo, darle un par de palos por la nariz para que no robe. Si tú robas en la calle, tú no puedes robar a la gente. No. Esa era una de las cosas que estaban prohibidas. Exactamente, sí. Pero en el tiempo que yo estuve ahí hubo mucha conducta, mucho respeto. La única tragedia fue esa, cuando banda con banda querían disputar el dominio. ¿Aprendizaje que usted aprendió ahí adentro? ¿Aprendizaje? Sí, ¿qué cosa usted aprendió ahí? No, yo entré con mi curso hecho. Yo entré con mi curso. En la cárcel yo no me puse a hacer ningún curso. Yo vine con mi curso hecho de Estados Unidos. Sí, porque yo... Electricita. Usted es una persona preparada. Exactamente, yo no aprendí nada. Yo le llevé entendimiento y conducta a la cárcel de la mía. Toño Sariga, mire, está cayendo mucha agua. Ustedes no ven así, pero nosotros estamos todos mojados. Está cayendo mucha agua. Vamos a tener que dejar la entrevista aquí y vamos luego a hacer una segunda parte. ¿Qué usted cree? Oh, pero esa segunda parte te envuelve y me recoge mi trabajo. Sí, sí. Y soy disponible para mí. Yo creo que la cámara no va a sufrir defectos. Vamos a dejar la entrevista hasta aquí y suscríbete al canal. Amén.